Poder latino en los MTV VMAs. Celebridades deslumbraron en la alfombra negra. Los representantes latinos de esta edición de los MTV Video Music Awards brillaron durante su llegada al evento haciendo homenaje a su cultura a través de la moda. Karol G no solo fue una de las primeras en llegar y estrenarse como rubia. La bichota desfiló con un vestido largo blanco con un estampado de fuego, el cual según ella hace referencia al fuego que son las latinas. Alejandra Espinosa fue la encargada de conducir la transmisión en español del evento. Lució un conjunto rojo con mangas separadas que dejaban ver su trabajada figura, además de zapatos a juego y su pelo suelto. Raúl Alejandro hizo su primera asistencia en estos premios. El puertorriqueño llegó con un look negro sencillo, pero obviamente sin olvidar sus lentes de sol y sus accesorios. Talía llevó un look metalizado muy galáctico y dramático. La reina de las telenovelas mexicanas acompañó sus zapatillas rosa con una falda adornada de rosas con una cola larga que la seguía. Anita dejó el nombre Brasil por lo alto una vez más, con un atuendo blanco ajustado al cuerpo, unas medias veladas del mismo color y un tipo de velo, hizo referencia a un vestido de bodas. Dana Paola dejó presente con un vestido estraple de látex negro al que le dio un pop-up color con una capa amarilla y un collar muy llamativo. Camila Cabello regresó con su pelo natural en color negro vistiendo un look de encaje y forros color piel que simulaban desnudez, un maquillaje muy natural y un collar con una cruz que completaron su outfit. ¿Cuál fue tu look latino favorito? Cuéntanos en los comentarios.